Valverde, el pueblo donde nació la número 2 de los populares andaluces. Un feudo del Partido Socialista durante décadas que en 2012 cambió de color. Ese ha sido el municipio elegido por el Partido Popular para celebrar el Día del Afiliado. Un acto que sirve para reconocer el trabajo de la gente que trabaja en la sombra. Reconocemos y homenajeamos a todos esos militantes, simpatizantes, colaboradores del Partido Popular que de una forma anónima, completamente anónima, siempre en un segundo plano, está siempre trabajando por nuestros ideales y trabajando por el futuro de nuestra provincia. Unas mil personas de toda la provincia se dieron cita en FEMU, un lugar al que también asistió el presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, y la secretaria general, Loles López. La exalcaldesa quiso agradecer el trabajo de militantes, afiliados y simpatizantes del partido. Además, puso el foco en el trabajo conjunto para implicar a los jóvenes. Es verdad que cuando somos jóvenes, pues somos rebeldes por naturaleza, que además nos sentimos pegados a la política, es algo que parece que nos pasa desapercibido, que no nos interesa, pero cuando va pasando el tiempo y va madurando, te das cuenta de que la política al final decide tu vida. Y por tanto yo creo que eso es un esfuerzo que tenemos que hacer todos para implicar a los jóvenes y para explicarles el sentido que tiene la política, porque al final la política es la democracia. El dato destacable del día es que desde que Juanma Moreno es presidente del PP Andaluz, el número de afiliados ha aumentado en casi 9.000 personas, según el partido. En este acto, Moreno se comprometió a bajar el impuesto de sucesiones si es presidente de la Junta de Andalucía.